En el barrio de la Poca, donde el micro gravidía, un perrito no chiría, no se estaba de la vera. Se llamaba Garibaldi, pero al fin partió la vida, y mi suegro, el despedido, con esto se pudo a cantar. Se le vieron que le han muerto Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi. Se le vieron que le han muerto Garibaldi, Garibaldi. ¡Ja, ja, ja! ¡Mas por, tu un povero que le han muerto Garibaldi! ¡Si, le vieron! ¡Oh, pobreto! ¡Me hace venir la lagrima y usted lo hace! ¡Mas sárgate aquí, sárgate! Lloraste ahí una bestia que le renunciaron hasta todo el barrio, en una sigo otra cosa que muestre el varón y la gamba a todo el mundo. ¡Rasqué Dios, querés respaldo! Una madre era mi suegra, al palito y al compantillo, y de ser grande al chiquito, la suena la compañía. Se le vieron que le han muerto Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi. Se le vieron que le han muerto Garibaldi, Garibaldi. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desgracia! ¡Impechito era inamunata! ¡Me llevaba la borsa del carbón de los pies! ¡Esto! ¡Se llevaba! ¡Mas sárgate aquí, sárgate! ¡Se llevaba! ¡Me llevaba el culinco que yo tenía por vano en esta la cocina! ¡Me llevaba! ¡Gracias Dios, que le he muerto! ¡Usted sí debe haber trepado un brutto padre flaco! ¡Sobuela! Garibaldi era una fiera ¿Y la rira yo? No respetaba la gente ¿Quién te lo hiciste? Era un perro prepotente Y hasta mordía al pasero Y al saber ser a los lindias Y a tu muerte prematura Todo el barrio con locura Hoy le canta esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!